Lucas Bayard, las felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 1, la batería más veloz, más allá de que tuvo auto de seguridad, y una serie que no fue fácil para vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que, como vos decís, entró el auto de seguridad, pero bueno, la verdad que muy contento de haber sido la más rápida, mañana está alargando adelante. Pero no fue fácil, la verdad que los chicos de atrás venían un poquito más rápido que yo, faltando de otra vuelta me empecé a quedar sin embrague y empecé a sufrir mucho eso, pero bueno, a trabajar para la mañana, a repasar todo, y el auto está funcionando muy bien. Lucas, una serie que se puede dividir en dos, una primera parte donde dominaste con cierta comodidad, y en el final se vino Bonfilio y Barba Larga, en el cual tuviste que apelar al oficio para aguantar la posición. Sí, se sabía, se sabía que iba a ser así, había tratado de hacer una diferencia en la primera vuelta que la pude hacer, venía un poco colgado, por así decirlo, pero bueno, venía tranquilo también, y después en el relanzamiento sabía que me tenía que tratar de escapar, porque donde agarran la succión llegando para la curva 2 se hace muy difícil aguantar. Y bueno, aguantamos esas dos vueltitas que nos quedaban, y la verdad que nos llevamos un triunfo que es muy importante. En lo personal, ¿cuánto peso tiene este triunfo parcial, pensando en lo que fue la última fecha en la barriga? Mucho, la verdad que muchísimo. Se lo decía a otros colegas tuyos, quería venir a demostrar que el auto, o sea, por lo que fuimos excluidos, no le hace absolutamente nada. Tuvimos un gran auto durante todo el año, lo seguimos demostrando, y bueno, nada, que sigan trabajando los que tienen que trabajar, y nosotros haciendo las cosas así, la verdad que hemos logrado tener un auto muy bueno. ¿Para mañana algún cambio pensando en la exigencia de la final? Tenemos guardado un par de gomitas nuevas, decidimos no usarlas ahora para la serie, y bueno, esperemos mañana poder tener una buena carrera. Sé que el auto está funcionando muy bien, así que bueno, que nos acompañe la suerte y poder llevar un buen resultado. Lucas, gracias por estar en Mundospor, y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias, gracias a ustedes por la nota, agradecerle a todo el equipo, a toda la gente que está conmigo, Jorge Piedra, Adrián Espuna, hacen un gran trabajo en el auto, y bueno, no olvidarme obviamente de mi viejo, mi mamá, mi hermano, mis tíos, es muchísima la gente que me acompaña, así que bueno, muchas gracias a todos ellos.